Un feliz jueves para todos ustedes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Ya es jueves, es un día importante, 19 de noviembre, en términos de pandemia, en términos de vacunas, en términos de datos económicos, y vamos a estar durante redacción México, o cena de redacción, mejor dicho, a las 3 de la tarde, puntuales, hora de Miami. Estaremos hablando de lo que está pasando con los hitos en términos de nuevos casos, infecciones, hospitalizaciones, y la trayectoria que está llevando el COVID-19 en Estados Unidos, en Japón, en Rusia, en Europa. El tema será también en Estados Unidos lo que se viene con el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Esta tarde estaremos recibiendo las estimaciones de las representantes de la industria del turismo y de viajes, porque, como saben, este fin de semana típicamente es cuando arranca ya, la gente despega o arrancan para reunirse con sus seres queridos por tierra, por aire, vamos a ver qué sucede, o incluso parten muchos estadounidenses a vacacionar en este Día de Acción de Gracias. Así que hay preocupación por lo que representan las fiestas de esta parte del año, desde Thanksgiving hasta el fin de año, porque está enfriando ya el clima en el hemisferio norte, y más gente va a optar por estar en espacios cerrados, y ese es, digamos, que el ambiente perfecto para los contagios de COVID-19. Los mercados están reflejando ya también esta preocupación. Pese a lo que sería la fase 2 de la vacuna, por ejemplo, de Oxford y AstraZeneca, que también están hablando de buenas noticias el día de hoy, pues todos esos contagios están eclipsando las buenas noticias que están surgiendo por el tema de la vacuna, y eso es un claro reflejo de que lo que tenemos frente a nosotros es una trayectoria hasta el momento que no parece que va a reducirse el número de contagios, hospitalizaciones, casos positivos. El centro del país, en Estados Unidos, es la parte que más importa, y esta preocupación se extiende a países europeos, esta preocupación se extiende también en Tokio y en Japón, donde también ya las autoridades han hablado, y en voz alta, de lo que se les viene, y eso es una idea para que ustedes tengan de la situación que se está viviendo. El primer ministro de Japón ya lo ha dicho, Yoshihide Sua, dijo que Japón está en máxima alerta, justamente porque está reportando su número más elevado de casos de COVID-19 en un solo día y desde que la pandemia comenzó allá en Japón, en Asia. Recordemos que primero fue Asia y después fue en este lado del mundo. Por supuesto que eso no genera una buena, digamos, una buena ánimo entre los inversionistas que se están refugiando en los bonos del tesoro, por lo que el rendimiento que pagan los bonos está disminuyendo porque hay este mayor interés de los inversionistas por refugiarse en activos que sean más seguros, por lo que representa el colapso económico de existir nuevamente una recaída, y la dimensión de esa recaída económica es la que tenemos todos como la gran interrogante. Así que esa mayor demanda ha hecho que los gobiernos tengan que pagar y las empresas en lo que toca sus bonos, pero sobre todo los bonos en los que normalmente se refugian los inversionistas, pues un menor rendimiento porque hay una importante huida también hacia los bonos del tesoro de los Estados Unidos para refugiar el dinero de los inversionistas en casos como estos en donde se eleva la incertidumbre. Más temprano estaremos, o más tarde mejor dicho, en cuestión de unos 15 minutos estaremos recibiendo el dato de las solicitudes de subsidio por desempleo, que se espera sí que disminuyan, pero esta no necesariamente es una buena noticia, simplemente porque la tendencia es la que tenemos que mirar, el cuadro más amplio es el que tenemos que mirar, y lo que se está proyectando de este hemisferio frío en el norte del planeta, y frío y con riesgos de contagios, bueno, pues eso es una de las grandes preocupaciones que tenemos ya frente a nosotros. Esta mañana reportó Macy's una caída del 20% de lo que sería la venta en mismas tiendas, lo que representa pues un reflejo adicional de que más consumidores están optando por salir menos y comprar más en lo que sería ventas en línea. Lo mismo que vimos en estos días con Target, por ejemplo, o con Walmart, se están reflejando estas mismas tendencias en el tema de las empresas. Vamos a tener otros temas, vamos a estar hablando esta mañana con, mejor dicho, en CNN y redacción con Juan Carlos Arciniegas, vamos a estar conectando con nuestros hermanos de Centroamérica y compañeros reporteros y corresponsales para hablar de IOTA, recordar que una vez se vaya a IOTA, lo que se queda pues es una devastación y un desafío humano, social, económico, de grandes dimensiones, estaremos también revisando lo que pasa con la discusión en el Congreso mexicano, el debate con el tema de la marihuana y aprobarla para uso recreativo. Hay que recordar que en Estados Unidos, en el vecino de México, pues ya tenemos muchos estados de este país que se permiten, donde se permite esta modalidad de lo que sería el consumo de la marihuana y por supuesto con los beneficios para las arcas públicas, el que se le permita. Ahora vamos a ver, vamos a debatir sobre el tema. Muy importante lo que está pasando en materia laboral cuando el desafío es recuperar los empleos, empleos de calidad bien remunerados, lo que sucede con la nueva, digamos, entraron las reglas en vigor las que tocan al mercado laboral para el TEMEC, el Tratado Comercial con Canadá y Estados Unidos y México, por un lado, pero también por otro lado lo que toca a una reforma laboral que ha sido aprobada y con la intención de eliminar la figura del outsourcing en México. Estaremos hablando con Gustavo de Hoyos, el presidente de Coparmex, presidente saliente, por cierto, de la Coparmex, que representa esto para las empresas que están tratando de construir o reconstruir con contrataciones el mercado laboral. Después del dato de esta semana, ese será otro de nuestros temas y estaremos muy pendientes de lo que está pasando en el Perú, de lo que pasa en Estados Unidos. Estamos a una semana de marcar el Thanksgiving y eso, bueno, pues nos deja todos preocupados por lo que representa esta temporada del año, este desafío y sobre todo cuando el presidente Donald Trump acumula al menos 12 días sin eventos públicos, sí tuiteando, hablando muy poco, casi nada del tema del COVID, de un plan para detener los contagios y casi todo sobre el resultado electoral que no le favoreció y el 20 de enero tendría que salir de la Casa Blanca. Esto no es política, estos son los hechos y los estamos viviendo juntos. Los saludo más tarde con algunas entrevistas que tengo planeadas para ustedes en tema comercial y en el tema de petróleos mexicanos. Buen día.